Desde el 1 de enero del próximo 2024, Almería y Sevilla recuperan las frecuencias aéreas prepandemia. A comienzos del año nuevo, los vuelos entre las dos capitales andaluzas se incrementarán con cuatro conexiones diarias los martes y los jueves. Esto permitirá que haya vuelos entre ambas ciudades de lunes a viernes en una conexión declarada de obligación de servicio público. Cuatro frecuencias que obedecen a dos días más, es decir, los martes y los jueves, por lo tanto volvemos efectivamente a las frecuencias que teníamos prepandemia. Vamos a tener vuelos diarios. Para nosotros es una gran apuesta este vuelo en donde la Junta de Andalucía invierte casi 3,5 millones de euros y bueno, por lo que evidentemente nos permite estar más cerca de la capital de Andalucía. A las conexiones entre semana, que permitirán viajar a Sevilla desde Almería a las 7 y cuarto de la mañana y a las 7 y media de la tarde y desde la capital hispalense a las 9 de la mañana y a las 9 y media de la noche, se le suman otros dos vuelos los domingos y festivos. El domingo vamos a recuperar ese vuelo tan importante turísticamente para los almerienses. Así los sevillanos van a tener en menos de una hora Almería para que puedan venir a disfrutar de toda la oportunidad y las posibilidades que ofrece y no solamente a los sevillanos sino todas las provincias colindantes, Huelva, Cádiz, va a tener muy cerca Almería que siempre hemos sido los extremos y ahora mismo en unas escasas 60 minutos poder venir aquí a disfrutar un fin de semana fantástico de todo lo que se le ofrece desde la capital. En este caso, este vuelo sale desde Almería a las 7 y media de la tarde y desde Sevilla a las 9 y cuarto de la noche. Los sábados no hay vuelos entre ambas ciudades.